Saludos estimados colegas, nuevamente nos volvemos a encontrar después de una semanita, vamos a charlar acerca de algo muy importante para los docentes y es que necesitamos hablar del guion de clase, el guion de clase es lo mismo que la planificación de la clase diaria en la clase, en el día a día, hay docentes que llegan a brindar el contenido preguntando, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿dónde nos quedamos jóvenes? o frases dubitativas como, ¿ya les hablé de esto? no sé si este tema ya lo desarrollamos esto que estoy describiendo es solo una muestra de cuando no se tiene un guion de clase, cuando no se tiene actividades preparadas y si, aunque usted crea que es genial haciendo improvisaciones, los estudiantes siempre se dan cuenta y esto va en detrimento de nuestra imagen y perfil profesional el guion de clase es una estructura dramática, una forma de organizar los elementos que conforman la historia que nosotros desarrollamos frente a los chicos no es la película, es como si lo fuera, es un código común para todos aquellos que trabajan dentro del ambiente pedagógico ese acto que componemos los docentes y los estudiantes la misma función vemos en la preparación de una clase el esquema que yo hago debe tener tan claro los pasos, los objetivos y las actividades que si otro profesor toma el guion es capaz de desarrollar esa clase que yo estructuré de eso se trata, cada uno de nosotros tiene un estilo particular porque en resumen, ese guion de clases o guía de actividades es nuestra brújula personal algunos, como en mi caso, yo le pego fotocopias, le pongo post-it, esos papelitos amarillos pegados en las esquinitas para señalar algún detalle, para meter algún comentario en la clase en fin, para mí el guion de clase es mi compañero dentro de mi trabajo no me puede faltar me ha ocurrido que si voy a salir a dar clase y se me olvidó el guion me regreso por él porque no puedo llegar a dar la clase sin el guion ¿qué ocurre cuando un día lo olvidas, por ejemplo, y estás tan acostumbrado a usarlo? pides que te lo lleven porque no puedes trabajar sin él agrego un ejemplo los guiones de clase no tienen que ser una estructura cuadrada tienen que ser entendibles para el docente, para usted que lo va a desarrollar ponemos el nombre de la asignatura ponemos el objetivo que tenemos planteado ponemos el procedimiento y dentro del procedimiento podemos poner la motivación que le voy a dar a la clase por ejemplo, si vamos a hablar de solventes y solutos en química empezamos a platicarles acerca de alguna vez han preparado un refresco alguna vez han hecho azucarada alguna vez han hecho una limonada o agua de limón y desarrollamos ese concepto como parte de la estrategia para luego hablar del tema propiamente dicho eso también tiene que estar estructurado porque si no, entro de lleno bueno jóvenes, hablamos de solventes y solutos la definición es tal tal y eso no es agradable para los estudiantes siempre debemos planificar cuidadosamente nuestras clases de manera que tengamos un objetivo que haya un elemento motivador una charla motivadora que cumplamos competencias por ahí podemos también introducir un eje transversal y por qué no, hasta una reflexión al final de la clase todo esto se puede hacer con el tiempo que disponemos 40, 45 minutos o 35 pero debidamente distribuidos si no, puedo cometer el riesgo de llegar a platicar de mi vida personal de contarles lo que cené el día anterior lo que estuve haciendo el fin de semana cómo fue el cumpleaños de mi mamá y empiezo a platicar cosas que no vienen al caso o al tema que nos ocupa se me fueron los 30 minutos y no di la clase y todos los que tenemos una planificación y jornalización por periodo o por curso sabemos que un día perdido no lo podemos recuperar después entonces es una clase que se nos quedó ahí esto no es ni a manera de regaño ni nada por el estilo pero nos pasa algo a los docentes que ya tenemos bastantes años de trabajar acá nos volvemos cómodos ya la materia es mía yo domino la materia entonces yo puedo decidir qué tema doy, cómo lo doy cómo lo estructuro, cómo lo acorto o cómo lo alargo al menos hay docentes que llegamos a esos niveles de soberbia y caemos en un error en un error estrictamente cognitivo porque nosotros lo sabemos pero los chicos no y estamos dando contenidos recortados o cápsulas de un tema que debe ser desarrollado como corresponde esto es un llamado a la no improvisación y a la utilización del guión de clase como su amigo eterno en el aula vaya para todos los docentes que ya lo usan, su guioncito o como usted le llame su preparador de clase diario su bitácora vaya para ustedes una felicitación muy grande y para los que todavía se resisten un poquito créanme cuando le toman el gusto al guión de clase diario les va a resultar muy útil porque a nosotros nos dan las líneas de trabajo yo lo preparo por ejemplo el día domingo, sábado o domingo para toda la semana y tengo mi guión preparado para toda la semana no tengo de qué preocuparme sé exactamente qué clase voy a dar qué día si yo no puedo asistir a clase puedo enviar mi guión y saben qué es lo que yo iba a dar ese día y cómo claro, el elemento personal es ya de cada uno pero no es difícil es sumamente sencillo si nos acostumbramos llegamos hasta acá, colegas y sigamos trabajando y a preparar el guión de clase les saluda Alba Jiménez nos saludamos en el próximo programa que estén muy bien y que estén muy bien sus estudiantes también hasta la próxima